Señoritas que nos acompañan esta mañana, personas que fueron invitadas para esta actividad, bienvenidos a cada uno. Vamos a empezar con esta actividad que tenemos planificado desde hace varios meses, que es el seguimiento de las políticas culturales municipales. Tenemos acá al licenciado Javier Méndez, al licenciado Notz, con nosotros para que ellos también van a tener la intervención en unos minutos para seguir con el tema de las políticas culturales. Como cada uno de ustedes se recordarán los que hemos venido dando seguimiento a esta actividad, en el cual queremos fomentar, queremos rescatar lo nuestro, lo que tenemos aquí en nuestro municipio, lo que ya no lo practicamos, lo que estamos olvidando. Y como podemos mencionar, hasta nuestro idioma, lo estamos olvidando. Y esa es la idea en el cual, pues, por eso es que nos reunimos y la municipalidad, en coordinación con las personas del Ministerio de Cultura, estamos trabajando para poder rescatar y nuevamente entrar al tema cultural aquí en Pazú. Cada uno de ustedes funge un papel muy, muy importante. Sabemos y consideramos que han dado también el aporte, que han dado también ese pequeño o parte para que por lo menos tengamos aún vivo parte de lo que es nuestra cultura, parte de nuestro instrumento folclórico que también creo que casi ya no lo vemos. Pero esa es la idea, eso es lo que hemos visto en los tres talleres anteriores, cómo podemos rescatarlos, cómo podemos darles seguimiento de trabajar. Ese es el tema de hoy. Por eso es que muchas gracias y bienvenidos también. Hemos invitado a las personas en su momento para que por lo menos se acerquen y hagamos parte también de esta actividad. Yo creo que quizás puede ser por el día, el mes, la fecha también. Muchos están entrando, si hablamos de lo que es educación, están entrando ya a las evaluaciones finales. Esa es la fecha, por lo menos está llegando. Consideramos también que es parte del trabajo y las actividades de todos los días en el ámbito educativo. Se comprende, pero todos los que ya están presentes, bienvenidos. Tenemos acá un buen grupo de estudiantes del Instituto Municipal, los Pilares del Saber. Aplausos para ustedes jóvenes, bienvenidos. Aplausos, ellos nos traen en esta mañana algunos puntos en el cual nos vienen a presentarnos para que nosotros observemos a través de la participación de ellos lo que tenemos aquí en Paxo. Así es que, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta actividad sin antes pedir el agradecimiento a Dios también. Sabemos de que dependemos de un ser supremo y si Él no permite, la hora, el día, no llega. Todos, por lo menos, como lo he mencionado en algunas ocasiones, nosotros al despertarnos, al levantarnos, inmediatamente nos viene en la mente qué es lo que vamos a hacer. Llega seis, siete de la noche, el trabajo sigue. No terminamos, pero es importante agradecer cada mañana, agradecer a la JAP, cada noche, por el día que empezamos y por el día que nos regaló. Y por todo lo que recibimos en el transcurso de cada día. El aire, el sol, la lluvia que estamos en la época, el frío, todo. Y no es de quejarse, es decir, ahorita hay mucho frío. El ser humano, pues siempre nos quejamos. Si es, si hay mucho calor, porque es, hay mucho calor, frío, frío. Pero es parte de la naturaleza, es parte de lo que vivimos aquí y todo eso nos beneficia. Tengo un día, por lo menos, al alcalde municipal, el rey en Espatán, y para mi consejo en el aspecto cultural y antes que se quiera seguir pues si se quiera y 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 se quiera bendición y y y y y y y Hoy en día a 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 día de despedirte, después de la vida, eso es la comida. Por lo que se nos salió, desde este momento, hice una vez y me dijeron que me enseñaron... y me dijeron que me dieron el diálogo.